Como en la ruta se disfruta, hoy me encuentro en la Amazonía Ecuatoriana, aquí en mi querido Puyo. Vamos a conocer algo espectacular, a un emprendedor y muchas cosas más. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este bloque. Y bueno amigos, ya me encuentro aquí en un lugar espectacular, lleno de diversidad de productos. Mire, zapatos, pantalones, gorras, pero yo no sé qué zapatos ponerme, no sé si ponerme estos, porque la ruta se viaja mucho, vea. Vamos a ver qué zapatitos me pongo, tenemos muchas cosas por aquí. Mi querido Andrés. Mi querido Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el viaje? Súper, súper calientito, digo yo, calientito. Por supuesto que sí, el clima de acá, una maravilla. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Bueno, ¿sabes qué? Quiero ponerme unos zapatos espectaculares, quiero una camisa, bueno, o sea, tú cuéntame qué es Comfort Sport. Comfort Sport, una empresa que nace hace ya más de 30 años, fundada por mis suegros y es algo muy interesante notar cómo tuvo esta empresa un giro espectacular. Ha ido creciendo. Por supuesto, y variando también, porque Comfort es una marca que nace y empieza vendiendo muebles, eran muebles Comfort. Posterior a eso, se empezaron a vender plásticos, fue Plastic Comfort. Pero después, debido a que en una ocasión especial, salió a la marca LA Gear, llegó al mercado, trajo los zapatos de luces y a la gente le encantó. Entonces, estos les ofrecieron a mis suegros para que puedan vender aquí en la tienda y ellos dijeron, de una. Se empezaron vendiendo seis pares, luego fueron ya doce y poco a poco la mercadería de plásticos pasó a ser ocupada por el calzado y la ropa. Perfecto. Pero querido Emilio, menos palabras y más acción. ¿Qué te parece si me das un recorrido de lo que tiene aquí Comfort Sport? Encantado de la vida. Y también, ¿qué te parece Produce Solo si te cambiamos ese look? ¡Qué espectacular! Vamos a cambiar estos zapatos rotos. Este también, vea, viene cosido a propósito para ponerme aquí en Comfort Sport lo mejor. Ahora sí Produce Solo, vamos a ver los zapatos ideales para ti. ¿Y cuáles son? Yo veo que ya, ese color me encantó. Porque en la ruta se disfruta. Y estos zapatos son ideales para ti. Mira mi hermano, estos zapatos marca Merrell son importados y vale la pena destacar. Toda la mercadería de nuestra tienda es 100% original. Y en especial, esta marca tiene mucha tecnología. ¿Para qué? Para que tú la puedas utilizar en diferentes campos, diferentes terrenos. Este es un zapato que es un tanque. O sea que tiene que venir Juan Carlos de Estados Unidos, porque ya zapatos tan desgastados. O sea que tiene que venir acá a Comfort Sport a probarse estos zapatos. Y yo quiero probarme, ¿qué te parece? Mira, esta es la talla para ti. La teníamos preparada justamente para este momento. Así que ustedes, vea, vienen acá, quieren algo y lo tienen listo. Tienen acá de todo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y mira, vamos para que te la pruebes. Vamos. ¡Qué bacán que te quedaron esos zapatos peruces solo! Yo sí dije aquí solo en Comfort Sport, acá en el Puyo. Vea, qué bacancísimo. Creo que ya está el look ya. Te falta algo para completar esa pinta, mi hermano. Cierto, la camisa. Miren, aquí ya han implementado la camisa, ¿no? Por supuesto que sí. Sabes que nuestra tienda tiene todo para toda la familia. Dentro del... Niños, niñas. Niños, niñas, papá, mamá, hermanos, hermanas, para todos. Novias y novios. Para quien quiera. Y bueno, vamos a probarnos a ver qué tal nos queda. Por supuesto. Pruébatela y me dices qué tal. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué será que no llegue el produce solo? ¡Qué bacán que te quedes a pinta produce solo! Ya sabe, aquí solamente en Comfort Sport. ¡Qué genial, mi querido Emilio! ¿Sabes que quisiera quedarme para llevar un pantalón para mi papá, para mi mamá, para mi sobrina? Pero yo sé que ustedes llevan a domicilio a todo el país. ¿Sabes que sí? No tienes por qué hacerte problema. Puedes hacer directamente tus compras en nuestra página web, que es www.comfortsport.com. O puedes comunicarte a los números que aparecen aquí en pantalla, para que de esa manera podamos atenderte de la mejor manera. Y en las redes sociales, ¿cómo están? Tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Comfort Sport. Vea. Y aquí termina la ruta del Juanca y el que produce solo, porque en la ruta se disfruta. ¡Chao, chao amigos! Encantado de servirle. Espero que le haya gustado la atención. ¡Qué genial! Don Carlitos. Produce solo. Gracias. Un buen viaje. Y mire, que vaya bien. Comfort Sport, siempre lo mejor. ¡Chao, chao! ¡Chao! El puente de Brooklyn, uno de los distritos de Manhattan y Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, se construyó entre 1870 y 1883. Y en el momento de su inauguración, era el puente colgante más grande del mundo. Aquí conoceremos a Jaime, un productor ecuatoriano que está haciendo historia en los Estados Unidos. Hola chicos, bienvenidos a la ruta del Juanca y el que produce solo. El día de hoy me encuentro con un representante de los ecuatorianos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo estás Jaime? ¿Qué gusto? Muy bien y muchas gracias por tenerme en el programa. Es un placer la verdad. Bueno, bienvenido a la ruta del Juanca. He visto tus redes sociales, he visto tu perfil y eres un ecuatoriano que ha destacado bastante aquí en los Estados Unidos. Trato, trato de hacer lo mejor posible. Le seguimos poniendo pecho a las balas y vamos a ver qué pasa. Jaime, llegaste a los 21 años. Así es. Cuéntame, ¿cómo es la travesía para llegar acá a Estados Unidos y ir creciendo? Vengo por situación de estudios y de trabajo porque como hemos conversado, aquí no se puede vivir si no trabajas. El que dice no, solamente me voy a estudiar, no, no existe eso. Aquí todos tenemos que trabajar. No, la verdad que la vida en Estados Unidos es de trabajo y disciplina. Es disciplina, es disciplina y bueno, con muchos propiezos, con muchos aprendizajes, con disciplina, como dices tú, hemos logrado muchas cosas, nos hemos caído, me he caído muchísimas veces y gracias a eso he aprendido. Entonces, estamos tratando ahora de producir y hacer algo. Y bueno, por ahí veo en tu perfil que tú haces radio, televisión y sobre todo eres amante de la música. ¿De dónde nace ese amor? Me fascina la música, yo creo que de familia. ¿Ya? De familia, sí, yo creo que la música nace de familia. ¿Quiteno? Ibarreño. Ah, no, pues ahí hay buenos artistas. Ahí salen buenos artistas. Ibarreño. La ciudad blanca. Saludo a todos los Ibarreños. Por eso venimos de blanco hoy. Sí. Algo pasa, pero bueno, estamos bien. Ya, sí. Y bueno, la música nace de familia. Yo creo que la música llena muchos de espacios vacíos, no solamente a mí, sino en muchos. Es algo bonito, la verdad. ¿De verdad? Cuéntame una anécdota de la radio. Una anécdota de la radio. Quien en paz es Canse Eduardo Rea, que me dio la oportunidad de estar en una radio, que era un programa los sábados. Yo era el que cogía el teléfono, el que limpiaba, el que daba la hora de vez en cuando. Y justamente un fin de semana, el locutor que venía a la radio a hacer el programa, no llegó porque se le habían pasado los tragos de más. Y ahí llegó tu oportunidad. Y ahí fue mi oportunidad. Muy contento, me dijeron. Desde ahí nos soltaste ya el micrófono. Desde ahí nos soltaste. No sé hacer eso, pero bueno. Ahora me refiero a la radio, la televisión. Sí, 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 la verdad. Y ahora, ¿qué estás haciendo Jaime? Cuéntanos. Ahora andamos produciendo. La idea siempre existió desde antes de la pandemia. Se había recorrido un poco ya, con muchos eventos, pequeñas y grandes producciones, colaboraciones, etc. Y después de la pandemia, nació este proyecto, que es Todo Excepto a Ti. Eso, pero eso te parece si hablamos en el siguiente segmento. Pero por ahora, ¿ya has probado los helados de aquí? No, 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 me han dicho que son buenísimos, pero no. ¿Qué te parece si vamos a probar? Vamos. Y vamos con Pachita, que nos va a hablar un poco más sobre los helados de aquí, de Brooklyn. Vamos para allá. Vamos. En Clínica Dental Pulgar Gallardo, tenemos un lugar moderno para cuidarte con la tecnología de punta, rapidez y precisión para que tu sonrisa sea perfecta. Nuestro equipo de profesionales te brindan la seguridad y confianza que necesitas para cuidar de tu salud oral. Estamos ubicados en Sucre, N336 y Bolívar, Conocoto. Clínica Dental Pulgar Gallardo. Síguenos en Reves como Clínica Dental Pulgar Gallardo. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. Examen visual computarizado. Lentes fotocromáticos. Gafas. Lentes de contacto. Bifocales. Antirreflejos y filtro azul. Lentes progresivos. Cristal o plástico. Grupo Óptico Ecuador. Contacto 099-844-6908. Fusiona los mejores ingredientes y dale sabor a tu vida. Porque lo rico se hace bien con Condimensa. Que tus platillos sean los más exquisitos con sabor ecuatoriano. Somos Condimensa, lo rico de hacerlo bien. Ven a la fiesta gastronómica más grande del país. Naranjal y nuestro alcalde Luigi Rivera te invita al Festival del Cangrejo Rojo. Para que disfrutes de una variedad de más de 40 platos a base de cangrejo. Insalada, cangrejo criollo, alaquillo, espagueti, lasaña, causas, empanadas y muchas delicias más. Todo lo que puedas imaginar con este exquisito crustáceo. Tendremos artistas invitados, cocina en vivo, concursos, el cangrejo más grande, carrera de cangrejo, el atador más rápido y la mordida de cangrejo. Además, una réplica del manglar viviente gigante. No te lo pierdas el domingo 7 de agosto a partir de las 8 de la mañana en Avenida Rocafuerte y Panamericana. Te esperamos. Y bueno chicos, ya estamos aquí con Pachita Muenala, nuestra invitada el día de hoy. ¿Cómo estás Pachita? Me siento muy bien y de hecho se siente bastante agradable ya que estamos en verano. Claro, ya el verano ha llegado a Nueva York. ¿Se ha escuchado esa canción? Un verano en Nueva York. No, parecería bueno que te escuchemos. Bueno, es una salsita boricua bien chévere. Bueno, estamos muy felices porque el primer paso que tienes que hacer cuando llegas al Brooklyn Bridge es de ley venir a la casita del helado. ¿Has venido a la factoría del helado? Es la primera vez que llego acá al puente de Brooklyn y de hecho no me hubiera enterado si no me hubieras dicho que hay los helados. Claro que sí, es el primer punto que tienen que llegar cuando vengan al Brooklyn Bridge, el helado. Y de ahí sí pueden hacer cualquier cosa. Así que vamos a conocer un poco más de la casita del helado. ¿Vamos por un helado? Ay, yo decía ¿qué momento dices eso? Vamos. Vamos para allá. Esta famosa heladería era antiguamente una casa de bomberos por el año 1922 en la One World Street, en el muelle de aterrizaje del Funton Ferry, en Dumbo, Brooklyn. Primeramente fue adquirida por la famosa Ice Cream Factory, pero ahora fue reemplazada por la heladería Ample Hills en junio de 2019. Sin dudarlo, es un ambiente único, con un sinnúmero de sabores y tipos de conos. Además, ofrecen waffles y souvenirs. Anteriormente, la casita del helado fue ocupada por la también famosa heladería Brooklyn Ice Cream Factory, que sigue funcionando al frente del lugar. Te lo recomiendo y tienes que conocerlo. Bueno Jaime, ¿qué tal los helados? Buenísimos, buenísimos, buenísimos. En este calor. Y siempre el helado italiano tiene su historia. Sí, el sorbento y el gelato. Claro que sí. Estaba buenísimo. Bueno, y Brooklyn en sí tiene historia italiana, ¿no? Es clásico, es clásico. Y te cuento que estamos en un lugar muy chévere, se llama, esto se llama el Stockyard. ¿Sí conoces un poco de la historia de Stockyard? Aquí eran las factorías de café. De aquí se distribuía por todo Nueva York. Es increíble. Tiene bastante historia. Muchísima historia. Y les invito igual que vean La Ruta del Juanca en YouTube o Facebook, porque ahí tenemos una entrevista súper bonita sobre, precisamente, un reportaje sobre el Stockyard. Pues también te invito. Sí, sí. Sí, en la Ruta del Juanca. Sí, gracias. Pero bueno, vamos ahora sí al tema principal. Estamos en un teatro antiguo de Brooklyn, que ahora están haciendo varios eventos. Y hablando de esos eventos, quiero que tú me cuentes, ¿qué están haciendo ahora? Estoy haciendo producción. Estoy haciendo producción, pero quiero hacer una producción de no cerrarme a oportunidades de trabajar con gente de otros países. Y en este caso, estamos haciendo el tributo a Luis Miguel. Y cabe destacar, no es una imitación. Mira, mira, pero párale, o sea, hacer un tributo a Luis Miguel, ¿hay que tener una voz? Imagínate la voz de Luis Miguel. Sí, es impresionante. ¿Cómo fue el proceso? La idea nace como hace unos tres años y medio de atrás. Ya. Se escribe y se le pega en la pared y en el refrigerador. O sea, tú eres una persona que escribe y plasma las ideas. Pasa lo de la pandemia, que todo el mundo sabe que estuvimos detenidos. Y posteriormente entro a la situación del proceso de la producción. Ya. Y lo más, digamosle lo más, el reto más grande que tuvimos fue encontrar al chico, al artista, al cantante que cubra todas las expectativas que nosotros como producción queríamos. Y yo lo que veo es que tú haces un casting, no solo en Nueva York, no solo en Cuerpo, sino en toda Latinoamérica. En todo el mundo. Wow. Porque tuvimos gente que incluso nos mandó de Rusia. Wow, increíble. España, un chico de Bélgica, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y obviamente jefe de México. Increíble, claro, el sol. Sí, el sol de México. Así es. Y bueno, cuéntame, ¿cuál fue el elegido para hacer esta producción? El elegido es un chico que tiene muchísimo, muchísimo talento. Es argentino. Ya. Jonathan Rizzo, que por cierto, si está viendo esta entrevista, le mandamos un saludo a Jonathan. Cuéntame un saludo. Te esperamos aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York. El 18 de agosto es el evento. El 18 de agosto en Yonkers, New York. Bueno, y el proceso es un proceso que tomó su tiempo, tomó entre audiciones, videos y pedir videos y contactar gente aproximadamente unos seis meses. Wow, increíble. De cuatro a seis meses podría decirte. O sea, la producción que tú haces tiene su tiempo. No es que lo haces improvisado, rápido. No, tiene su tiempo. Y lo más hermoso de esa producción es que entró gente de todo el mundo. Ya. El coach de voz, el profesor de voz es peruano. Ya. Es una eminencia. Dorian, también un fuerte saludo para Dorian. Un saludo a Dorian. En Perú. Entra como coach de voz. Jonathan Rizzo, el cantante. Argentina. Es argentino. El productor ecuatoriano. El productor ecuatoriano. A mucho orgullo. Que no, a mucho orgullo desde Ecuador. También entró gente de México dentro de lo que es sonido. Tú la misma de ayer. Una vez. Todo el sábado. Está espectacular. Por ahí si me quieres poner de tributo, ¿no? No, no. Un saludo Jonathan desde acá, Nueva York. Y la gente de Ecuador también que te está apoyando. Que ya le estamos esperando. Claro que sí. Aquí ya estamos ya haciendo hinchada. Por ahí tenemos de la gente también. Sí. ¿Cuál es el plan aquí en Nueva York? Cuéntame el itinerario que tienes. El plan en Nueva York en sí es de que él venga a hacer promoción. Ya. Y por qué no hacerlo en la capital del mundo, donde estás lleno de todas las culturas de Latinoamérica. Por aquí dicen, si lo haces en Nueva York, lo haces en todo el mundo. Así es. Hacer un show con una tombra roja, modelos, fotografía, invitados como tú, desde luego. Muchas gracias. Cuéntame las redes sociales para que la gente pueda pegarse de este evento. Y también los números de teléfono. Importantísimo. Redes sociales, todo excepto a ti. Facebook, Instagram, tributo.luismiguel.oficial y también en TikTok. A ver, ahora sí, danles un mensaje a la gente de Ecuador. Pero algo motivacional, así que nada es imposible, que sí se puede. Porque mira, aquí tenemos un productor que está moviendo prácticamente a muchas personas de diferentes países para lograr este proyecto. Pero el único consejo que les podría dar es disciplina. Y creo que tú y yo estábamos conversando de eso anteriormente. El momento que tienes disciplina y te enfocas y sigues tus instintos y haces lo que te apasiona. El mundo conspira también, ¿no? Se inspira, los planetas se alinean, ¿qué te puedo decirte? Dios, el de arriba, el universo, todo está a tu favor. ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, ese sería el mensaje para mis ecuatorianos que se están viendo. Saludos desde Nueva York. Y esto ha sido la ruta del Juanca y el que produce solo. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Juan Carlos. En Clínica Dental Pulgar Gallardo, tenemos un lugar moderno para cuidarte con la tecnología de punta, rapidez y precisión para que tu sonrisa sea perfecta. Nuestro equipo de profesionales te brindan la seguridad y confianza que necesitas para cuidar de tu salud oral. Estamos ubicados en Sucre, N336 y Bolívar, Conocoto. Clínica Dental Pulgar Gallardo. Síguenos en redes como Clínica Dental Pulgar Gallardo. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Examen visual computarizado. Lentes fotocromáticos. Gafas. Lentes de contacto. Bifocales. Antirreflejos y filtro azul. Lentes progresivos. Cristal o plástico. Grupo Óptico Ecuador. Contacto 099-844-6908. Fusiona los mejores ingredientes y dale sabor a tu vida. Porque lo rico se hace bien con Condimensa. Que tus platillos sean los más exquisitos con sabor ecuatoriano. Somos Condimensa, lo rico de hacerlo bien. Ven a la fiesta gastronómica más grande del país. Naranjal y nuestro alcalde Luigi Rivera te invita al Festival del Cangrejo Rojo. Para que disfrutes de una variedad de más de 40 platos a base de cangrejo. Ensalada, cangrejo criollo, alaquillo, espagueti, lasaña, causas, empanadas y muchas delicias más. Todo lo que puedas imaginar con este exquisito crustáceo. Tendremos artistas invitados. Cocina en vivo. Concursos del cangrejo más grande. Carrera de cangrejo. El atador más rápido. Y la mordida de cangrejo. Además, una réplica del manglar viviente gigante. No te lo pierdas. El domingo 7 de agosto. A partir de las 8 de la mañana. En Avenida Rocafuerte y Panamericana. Te esperamos. Y ahora estoy aquí en el mejor lugar. Grupo Óptico Ecuador. En donde voy a realizar un cambio de look con unos lentes de contactos. Ustedes van a ver que hermosos van a quedar mis ojitos. Y ahora estoy aquí con mi dog favorito. Mi querido optómetra. El dog Boris Ortiz. Gracias dog. Porque usted me va a cambiar el look. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hola Jessy, buenas tardes. Pues sí, el día de hoy vamos a cambiar el look con unos lentes de contacto de colores cosméticos para que te olvides de utilizar tus lentecitos convencionales y puedas hacer actividades que tú quieras sin tus lentes normales. Lo mejor de todo es que con estos lentes usted como lo dice pues pueda realizar varias actividades que no podemos hacer con los lentes normales de marco, ¿verdad? Y que están a la medida de lo que nosotros necesitamos. Claro que sí Jessy, podemos hacer el lente de contacto con medida, sin medida, de diferentes colores, cambiamos el look y nos olvidamos de los lentecitos convencionales para realizar cualquier deporte, ir a una fiesta, a la playa y otras actividades que nos limitamos cuando estamos con los lentes de armazón. Vamos a probar, vamos a ver todas las maravillas y los colores que podemos escoger aquí en Grupo Óptico Ecuador. Doc, me encantó mi cambio, está fantástico, me siento súper feliz, lista por una ocasión especial para irme a una fiesta, para grabar, para lo que yo quiera. Yo creo que las mujeres nos vamos a sentir más lindas de lo que ya somos y los caballeros también, ¿verdad? Claro que sí Jessy, estos lentes de contacto cosméticos de colores son para hombres, mujeres, jóvenes, todas las personas que quieren cambiar su look, su color de ojitos, pueden utilizar este tipo de lentes que son inolvidables, son cómodos y sobre todo muy elegantes como tú. Mira cómo quedaste, cómo estás, cambio de look en tus ojitos. No molestan para nada, yo me siento como que nada, sí están fantásticos. Sí Jessy, y por eso estamos en la promoción en Grupo Óptico Ecuador el día de hoy, por la compra de sus lentes de contacto con descuento, llévese gratis, Jessy, su kit de limpieza, tanto su líquido como su estuche para poder transportarlos, ir a la playa, al cine, a cualquier parte que quieran llevar sus lentes de contacto con muchísimo gusto. Así que ya lo saben, solamente aquí en Grupo Óptico Ecuador va a tener esta excelente promoción. Para las chicas que han visto muchas en redes sociales, que hacen maquillaje, que quieren ponerse algo de fantasía, les queda genial. Así que venga a Grupo Óptico Ecuador, gracias Doc. Gracias igualmente a ustedes, una buena tarde. Bienvenidos a la ruta del Juanca y el que produce a solo. Hoy me encuentro en un lugar espectacular, donde los encebollados es la especialidad. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédate en el... Aquí con la persona del sazón, la que comenzó todo, aquí los encebollados de Solanda. Mi querida Eldita, bienvenida y cuénteme la historia, un poquito de lo que es encebollados de Solanda. Sí, Andrés, muchas gracias por haber venido a mi local y le cuento que esto de los encebollados surgió desde hace unos 35 a 38 años. Entonces, yo comencé como todos, comienza desde abajo, con pérdidas, ganancias, lluvias, soles, todo. Pero el emprendimiento siempre estuvo ahí. Estuvo ahí, había días que no vendía porque era recién y no cogía clientelas, nada. Pero ahí estuve yo con la constancia, con la constancia todos los días, yo me levantaba con esa fe. Con las ganas de cumplir ese sueño que ahora son 35 años de tener el encebollado de Solanda. ¿Y esta mezcla del deporte cómo nace? A ver, esta mezcla del deporte nace por medio de mi hijo Cristian, que siempre le ha gustado el encebollado del fútbol y era viajado por distintos países del mundo. Entonces, él dijo, bueno, pongámosle algo, algo, a más del sabor pongámosle algo, más que llame la atención a la gente. Con sabor a gol, dicen. Ah, eso es lo principal, el encebollado con sabor a gol. Vamos a deleitarnos de ese rico encebollado, pero vamos a conocerle a Cristian, el del sabor a gol. Ya, Andrés, muchas gracias por esta entrevista y vamos a conocerle al campeón. Al campeón, vamos a conocerle a Cristian, él nos va a dar el sabor a gol. Y ya me encuentro con el sabor a gol, con mi querido amigo Cristian Quispe, una leyenda en el fútbol y también en los queridos encebollados. Bienvenido, mi querido Cristian. Dale, este, produce solo un gusto, un gusto acá, tenerlos de acá nuevamente, este, un placer para nosotros y pues acá con gusto para hacerles deleitar de todos los platos sabrosos que tenemos con sabor a gol. Cristian, sabemos que tú eres, fuiste profesional del fútbol, el fútbol sala y estuviste compartiendo con muchos jugadores, cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de jugar inferiores en el Club Deportivo Nacional y luego que me desvinculé del fútbol once, del fútbol profesional, pues este, tuve la oportunidad de seguir en lo que es el fútbol sala, fútbol de salón, que tenemos tres mundiales conseguidos, que he ido a los tres mundiales convirtiéndome en el único jugador trimundialista de acá en esa modalidad y pues he querido combinar ahora que tú vienes ese sabor tan increíble que es el gol con un sabor tan increíble como es el, los encebollados, exacto. Vea, qué tremenda historia aquí en los encebollados los de Solanda, pero como el que produce solo no te puede pedir irse sin deleitarse este delicioso encebollado, pues mi querido amigo. Sí, sí, claro, mira, acá el encebollado está realizado del pescado albacora, yuquita, majada, cebolla, perla y el culantro que no puede, que no puede faltar. Y el arroz marinero. No, el arroz marinero es un espectáculo. Vamos a darle, vamos a probar, con sabor a gol. Con sabor a gol, definitivamente con sabor a gol. Riquísimo, riquísimo, oye, prísimo. Amigos, ustedes no pueden perderse esta delicia, los encebollados los de Solanda. Ya saben, en las redes sociales, y también a los contactos que están aquí, amigos, tienen que llamar, porque también van a domicilio, ¿no? Sí, sí, claro, servicio acá, los que deseen venir y deleitarse un poquito del museo futbolístico que tenemos acá, camisetas históricas, como la de Jaime Iván Caviedes, el Potro Figueroa, Dida Domínguez, Panchito Ceballos, bueno, de las leyendas y figuras del fútbol ecuatoriano, así como pinturas de Diego Armando Maradona, el gol de la historia, la mano de Dios, y bueno, un sinnúmero que los que deseen venir acá a local, bienvenidos, les atendemos con el mayor de los gustos y pues también con servicio a domicilio. Si no llega en 30 minutos, gratis, a donde sea. A donde sea, gratis. Ya saben, amigos televidentes, tienen que llamar en este momento y deleitarse de los encebollados, porque aquí atienden de lunes a viernes, ¿no es cierto? De domingo a domingo. De domingo a domingo. No descansamos ningún día de la semana, ningún día del año, los 365 días del año con sabor a gol. La mejor técnica aquí es el encebollado. Sí, exactamente, el plato, el capitán del equipo es el encebollado, pero tenemos una alineación de lujo, ceviche de camarón, ceviche de concha, ceviche mixto, lo que ves acá, el arroz marinero, tenemos jugos batidos, mira, conchitas asadas. Es una delicia, es una delicia, como si estuvieras en el estadio. Y bueno, yo me voy feliz, deleitante, uno de los mejores encebollados acá de la capital, los encebollados de Solanda. Mi querido Cris, y sabe que yo estoy contento por esa tradición y que los sueños sí se cumplen. Sí, poniéndole amor y dedicación, los sueños se cumplen porque se cumplen. Y la mejor técnica, con sabor a gol. Esto fue la ruta del Juanca y el que produce solo. La ruta del Juanca y el que produce solo llegan gracias al gentil auspicio de Condimensa, lo rico de hacerlo bien. Clínica Odontológica Pulgar Gallardo. Grupo Óptico Ecuador. Ananá Café Restaurante. Conjunto residencial de Alcione.